Pelota, después de un momento como mínimo incómodo y un golpe como tiene que haber resultado para Peñalol la derrota de ayer. Julio, Oscar Velo por acá, ¿cómo te va? Bienvenido a todo Pelota. ¿Cómo andás, Oscar? Col, Hernán, Peorila, ¿cómo andan? Bien, arriba Julio. Muchas gracias por darnos estos minutos en un momento que por lo menos es incómodo, me imagino, Julio. No, está bien, sí, yo habitualmente trato de, no es dar la cara, pero trato de, así como en otras oportunidades se dan en buenos momentos o en momentos que precisamos salir a veces para transmitir alguna cosa, en estos momentos que no son tan buenos, sin dramatizarlo, pero no son tan buenos, también estoy disponible para salir. Bueno, y lo valoramos mucho, pero a ver, me gustó eso de no dramatizarlo, pero definímelo ayer, ¿qué es un golpe? Bueno, es un clásico que perdimos, o un campeonato que perdimos, el intermedio, que aspiramos a ganarlo por primera vez, ya que no se nos venía dando, y que por lo que había sido el año, no necesariamente por los últimos partidos, que quizás teníamos algunas dificultades o cambios en el nivel deportivo que venía mostrando Peñarol, bueno, pero igualmente teníamos aspiración y esperanza de ganarlo. No se dio, estuvimos, más allá del trámite del partido, estuvimos a unos pocos minutos de que el partido terminara con Peñarol ganando 1 a 0, después vinieron los penales y se dio una situación que yo creo que si Leo tira mil penales más, difícilmente renuevamente dos penales seguidos. Claro, claro. Ahora, ¿qué pensás que le pasó a Peñarol en el segundo tiempo, que hubo una merma muy marcada, notoria, y hubo un dominio grande de Nacional, y como que Peñarol no le terminó de encontrar la vuelta para aprovechar, por ejemplo, el espacio enorme que quedaba a la espalda de Polente y de Coates? No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, fueron dos tiempos claros y diferentes en cuanto al dominio, en el segundo tiempo Nacional, sin duda que tuvo el dominio del juego, y fue tal que hasta en un momento terminó empatando, pero yo creo que Peñarol viene retomando el nivel de la apertura lentamente, pero a paso firme, para llegar bien a lo que es en esta parte, en los próximos 15 días, una de las cuestiones más importantes que es el partido por las Libertadores. En ese sentido es que lo viene recuperando y también viene cuidando a ciertos jugadores para que ellos lleguen en buena forma, y eso también achica las posibilidades del partido en sí mismo, pero sobre todo de los recambios o jugadores que puedan entrar y que sean más revulsivos de lo que fue en el día de ayer, y que no nos permitió tener un segundo tiempo, creo, de una forma diferente. Y de esto que estás diciendo, que a mí me parecen dos puntos centrales que deberían sacar ustedes como dirigentes de Peñarol de lo que ocurrió, ¿no? Por un lado el tema de las lesiones, que sigue siendo un tema, y que a Peñarol ayer no le posibilitó poner un equipo más competitivo todavía, ayer Peñarol salió a la cancha con cambios en todas las líneas, en la defensa, en la mitad de la cancha y adelante, pero también después mirando el banco, un poco esto que vos marcabas, ¿no? Mirabas el banco y no tenías demasiadas soluciones. A ver, nada es garantía de nada, pero no tenías muchos apellidos que dijeras, bueno, lo tiro a la cancha y acá hay una solución. Sí, más que el apellido, o sea, todos los jugadores por algo están en el plantel de Peñarol y terminan de conformar un plantel, pero siempre hay un equipo titular y un equipo y jugadores que están en el banco de suplentes para entrar en el momento que el técnico lo entienda necesario para generar cambios en lo que es el juego en sí mismo, ¿no? Y poder ofrecer una variante diferente. Acá partimos de un cuadro con menos titulares y por lo tanto ahí cambia. Pero bueno, yo creo que es un partido, creo que está bien, es un clásico, nosotros no queremos perder nunca clásicos. Este se perdió por penales y de una forma que creo que no había sucedido previamente en cuanto a la cantidad y la forma en la que lo perdimos, pero el foco nuestro, por eso hablo de no dramatizar, el foco nuestro está en completar el año ganando el campeonato uruguayo y en los próximos 15 días pasar a la siguiente fase de la Libertadores, esos son los objetivos trazados al inicio del año, el apertura, el uruguayo, a Libertadores avanzar lo máximo posible, el intermedio, entremedio de estos objetivos se coló y por supuesto que queríamos ganarlo, pero no se dio, pero tampoco quiero dramatizar lo que pasó y dejar de ver todo lo bueno que se ha venido haciendo hasta ahora. Julio, como futbolero y hablar como hincha de Peñarol, ¿te preocupó el rendimiento del segundo tiempo cuando casi no pasó la mitad de la cancha el equipo? Creo que, a ver, creo que fue parte del planteo táctico del técnico, me preocupó, no por el rendimiento, sino bueno, porque se estaba dando de una forma que no era la que esperábamos o que queríamos tener en el segundo tiempo y donde se vio un dominio del equipo contrario, pero no me preocupa, ya te digo, yo ayer perdimos, es verdad, perdimos por penales, pero siempre que hacen referencia a Peñarol me parece que si hay algo que nos trajo Diego Aguirre es esa sensación que independientemente de cómo vaya el partido, de cómo sea el trámite del partido, Peñarol siempre está con la posibilidad de ganar y tiene la posibilidad de competir, obviamente acá a nivel local, pero también nos trajo esa sensación de que tenemos la posibilidad de competir a nivel internacional. Después, a veces los partidos se pierden, perdimos el de ayer, como hemos perdido alguno en el campeonato apertura o en este mismo intermedio y uno pensaba que Peñarol no lo iba a perder, eso es el fútbol, tiene esos altibajos, pero esa sensación de permanente posibilidad de ganar, como hacía mucho, no teníamos tanto a nivel local como internacional, es lo que me deja tranquilo de cara a lo que viene. El resultado de ayer, ¿apresura, apura las negociaciones para las próximas figuras que van a llegar o no? Ya estaban en carpeta algunas de las contrataciones que se están trabajando, es un planteo del técnico y una necesidad de ampliar el plantel que ya estaba previa al clásico y creo que lo que hace, no nos podemos entrar en un partido para evaluar todo un trabajo, por lo tanto, está claro que el club y que el cuerpo técnico necesita incorporaciones porque fue el propio cuerpo técnico el que las está solicitando y por lo tanto está viendo que necesita de algunos refuerzos en algunas líneas. Pero no se entraría todo en el partido de ayer, el partido de ayer fue un partido, un partido importante, pero es un partido dentro de más de 20 partidos que llevamos a lo largo del año y que muestran ahí la real valía de Peñarol y del equipo, y del cuerpo técnico que lo dirige. ¿Terminaste molesto con la AUF porque no se aceptó recibir los documentos de la China Váez el viernes? Sí, terminamos molesto porque Peñarol, como otros cuadros, pero en este caso vamos a hablar por nuestra institución, hace un esfuerzo por traer jugadores que mejoren el nivel de nuestra liga, jugadores, obviamente, y por eso estamos hablando de esta situación, que vienen del exterior, que han decidido volver a aprobar en nuestra liga, retornar a nuestro medio, y realmente que por una cuestión puramente administrativa, donde se trabaja de lunes a jueves en la asociación para estos trámites, donde la asociación comienza sus actividades de oficina a partir de las 14 horas, bueno, yo creo que tendríamos que rever, ahí también hay un debe de las propias instituciones, que debemos exigir que esto no funcione de esta manera, pero sí, quedamos molestos porque era un jugador, no digo que iba a ser titular, pero que sí lo podríamos haber necesitado en el transcurso del partido, es un jugador al que el cuerpo técnico le quiere dar minutos para tenerlo en mejores condiciones para los próximos partidos. Julio, ¿le llamó la atención a ser a ustedes los dirigentes que no haya ingresado en Abuela Costa? No, 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 es un jugador que ha estado en otras convocatorias, y ayer el cuerpo técnico habrá definido que no precisaba, digo, no tiene ninguna razón distinta que la razón técnica atrás de la no convocatoria, y ahí nosotros siempre le damos la derecha al cuerpo técnico o a la dirección deportiva, que son los que evalúan el plantel que vamos a precisar en cada momento. Julio, hace un tiempo hicieron un cambio en la sanidad de Peñarol en búsqueda de que hayan menos lesiones este año 2024 en el conjunto urinegro, pero las lesiones se repiten. ¿Hay preocupación por la cantidad de lesiones en Peñarol? Que los jugadores se lesionen siempre es una preocupación porque altera, bueno, ya lo vimos ayer, altera la posibilidad de afrontar los partidos con el máximo potencial. En cuanto al número, te diría que la dirección deportiva ha hecho una presentación bien clara en el consejo directivo hace unas semanas, y Peñarol no está por encima de lo que son la tasa de lesiones que otros equipos que están jugando la Copa Libertadores están teniendo a lo largo del campeonato, es decir, aquellos equipos que juegan dos campeonatos, local y libertadores, como es el caso de Peñarol. A veces puede impresionar que las lesiones son más de lo que habitualmente tienen que ser, pero por lo menos en términos estadísticos y en lo que ha recogido la dirección deportiva no estamos muy por encima. Pero hay lo que sí, en cuanto a la sanidad, hay un cambio claro que entendemos que juega a favor y que es la confianza en el equipo técnico y de sanidad que hoy tenemos en Peñarol, hace un año y medio atrás teníamos problemas en donde muchos jugadores salían a realizar consultas y buscar segundas opiniones diferentes de las que el cuerpo médico de Peñarol les daba y eso a veces influía en la recuperación. Creo que también por ahí va el cambio en la que los jugadores ponen toda la confianza en el cuerpo técnico y recuperan en tiempos adecuados porque salvo algún caso excepcional, también lo que hemos visto desde el punto de vista estadístico es que las recuperaciones se están dando en los tiempos que se establecen de forma general. Julio, algo más que le quieras decir al hincha de Peñarol, algo que vos tengas ganas de decirle en este momento que como dijiste vos, no es para dramatizar, Peñarol sigue siendo el primero del anual y tiene diferencias, está en la Copa Libertadores, tiene la chance incluso hasta de cerrar el campeonato sin necesidad de finales, pero bueno, siempre perder un clásico, como hablamos hoy, es un momento incómodo. ¿Algo que te gustaría decirle a ellos? Sí, yo creo que cada situación que se da como la que se dio ayer nos pone en alerta y hace que se redoble el trabajo que ha venido siendo mucho. Tenemos el antecedente del año pasado que justamente está permanentemente en nuestras cabezas para que no se repita, es decir, haber ganado una apertura y después no haber podido finalizar siendo campeones uruguayos después de haber estado durante mucho tiempo primeros en la anual y eso está claro que lo tenemos bien presente para que no se vuelva a repetir y que los objetivos siguen estando claros y que trabajamos para que, aún con las dificultades que tiene nuestro medio en cuanto a traer incorporaciones, bueno, Peñarol está haciendo cosas para que vengan incorporaciones en el corto plazo, algunas de ellas que puedan ser bastante revulsivas para el medio y que puedan ser importantes y que, sobre todo, complazcan al director técnico que hasta ahora, y por eso pido que se confíe, que hasta ahora ha tenido un buen ojo al momento de seleccionar las nuevas incorporaciones y los resultados que dan. Así que, obviamente, la autocrítica la hacemos, la alerta la tenemos por partidos como lo de ayer, pero la confianza sigue totalmente vigente y, sobre todo, el trabajo que se hace día a día no descansa y no bajamos los brazos. Clarito. Julio, muchas gracias por estar en todo Pelota. Por favor, a las órdenes. Saludos para todos. Un abrazo muy grande. Julio Trochansky, dirigente de Peñarol. Bueno, apareciendo en estos momentos que no es tan sencillo hacerlo y mucho le agradecemos, por supuesto, al dirigente de Peñarol. Después, cada hincha que está del otro lado podrá estar de acuerdo, no estar de acuerdo, estar más caliente, no tan caliente. Cada uno lo vive a su manera, pero las explicaciones y la lectura de lo que pasó ayer la tuvimos con lujo.